Si sigues a la familia real, sabrás que el príncipe William y el príncipe Harry no se han visto últimamente, pero la muerte de su abuelo está desviando la tensión de su disputa hacia la reconciliación. Esto es todo lo que sabemos sobre la relación de William y Harry desde la muerte de Felipe. A continuación, un rápido resumen de por qué la relación entre los príncipes William y Harry supuestamente están ruinas. Los informes de tensión han plagado a los hermanos prácticamente desde que Meghan Markle entró en escena, y la tensión creció después de la entrevista de Harry y Meghan con Oprah Winfrey. Tras su salida de la familia real y su traslado a Estados Unidos, Harry y Meghan contaron a la célebre presentadora de televisión que el racismo, la hostilidad de la prensa y la falta de protección por parte de la firma les llevó a dejar Gran Bretaña y la familia real y empezar una nueva vida. Harry dijo que su hermano está atrapado dentro del sistema que es la familia real. Pero según The Times, William no lo ve así. Se dice que el hermano mayor estaba tambaleándose después de la entrevista, y dijo que los comentarios de Harry estaban muy fuera de lugar. Un amigo cercano añadió, William tiene un camino marcado y acepta completamente su papel. Es muy nieto de su abuela en ese sentido del deber y de servicio. ¿Qué pensó el príncipe Felipe sobre los desacuerdos entre sus nietos? Una fuente real dijo que estaba consternado por lo que estaba viendo. Una fuente dijo a Mirror, Felipe les instó a ambos a dejar de lado sus diferencias, y no solo a recordar su vínculo, sino también a ser conscientes de su deber con la reina y con el país. Una fuente también dijo a Mirror que la relación entre Harry y William es tensa, incluso después de la muerte de Felipe, y que las posibilidades de que se vean cara a cara en cualquier momento no es probable. La fuente compartió, Ambos son plenamente conscientes de la historia que comparten, y sin duda recordarán el impacto que su abuelo tuvo en su vida mientras crecían. Antes de su muerte, los planes para celebrar el centenario del príncipe Felipe estaban en marcha. A pesar de sus continuos conflictos, se esperaba que el príncipe William y el príncipe Harry se encontraran y participaran. The Sun informó antes de la muerte de Felipe que Harry se acercó a la familia real para preparar la celebración del centenario de su abuelo. Las personas especulaban que las cosas serían incómodas entre Harry y William, y entre sus esposas, por lo que se estaban sentando en las bases para abordar algunos de los problemas. La última vez que los cuatro fueron vistos juntos fue en marzo del 2020, en el Día de Servicio de la Mancomunidad. Harry y Meghan acababan de anunciar su intención de apartarse de sus funciones como miembros de la realeza. Desde la última vez que las parejas estuvieron juntas, las cosas han empeorado entre ellas, por lo que es difícil decir cómo habría resultado la celebración del centenario de Felipe para este cuarteto. Hacer un poco de retrospectiva puede sacar a relucir detalles tóxicos. Y, por desgracia, las cosas no salieron bien para el príncipe William y el príncipe Harry. Justo una semana antes de la muerte de su abuelo, se informó que la tensión entre ellos estaba en su punto más alto, ya que una fuente reveló nueva información a Us Weekly. El informante dijo a Us Weekly que William todavía se estaba recuperando de la entrevista que Harry y Meghan Markle dieron. Pero además, la fuente reveló que William ya no se sentía cómodo compartiendo ninguna información con su hermano. La fuente compartió, William se quedó tambaleando. Dice que fue un golpe bajo filtrar detalles de su llamada privada y que tergiversó la verdad. La fuente dice que William incluso se siente incómodo al hablar con su hermano por teléfono. El príncipe William y el príncipe Harry estaban destinados a reunirse en algún momento. Lamentablemente, los hermanos se verán en el funeral de su abuelo por primera vez desde la infame entrevista que Harry y Meghan Markle concedieron a Oprah Winfrey. Las circunstancias no son las ideales, y Harry también se enfrentará a su familia por primera vez solo, ya que debido a su embarazo y a las órdenes de su médico, Meghan no viajará con él. Como señala NBC News, el esperado regreso de Harry al Reino Unido será seguido muy de cerca. Está previsto que asista al funeral del príncipe Felipe, programado para el 17 de abril, y estará allí con William y otros miembros de la familia real. El servicio tendrá lugar en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, el mismo lugar donde Harry y Meghan se casaron. El tiempo dirá si el servicio y la esperada reunión de los hermanos transcurre con normalidad. Tras el fallecimiento del príncipe Felipe, muchos miembros de la familia han hecho declaraciones expresando su dolor. Los príncipes William y Harry, como era de esperar, también se pronunciaron, pero no estaban alineados, y lanzaron dos declaraciones separadas con media hora de diferencia, alimentando los rumores de que todavía hay tensión entre ellos. Según NBC News, la declaración de William fue muy correcta. Señaló el servicio de su abuelo a Gran Bretaña, y dijo que Felipe querría que todos los miembros de la familia real siguieran adelante con su trabajo, independientemente de las circunstancias. Su declaración decía, El siglo de vida de mi abuelo se definió por el servicio, a su país y a la mancomunidad, a su esposa y reina, y a nuestra familia. La declaración de Harry adoptó un enfoque muy diferente, y recordó a Felipe como un abuelo ante todo. Así es como Harry resumió a Felipe, mi abuelo, maestro de la barbacoa, leyenda de las bromas, y audaz hasta el final. El mundo observó con incredulidad cuando los jóvenes príncipes británicos, el príncipe Harry y el príncipe William, caminaron detrás del féretro de su madre en 1997. El príncipe Felipe mostró ser una fuente de apoyo al unirse a sus nietos y caminar con ellos detrás del ataúd de la princesa Diana. Esta vez Harry y William volverán a caminar detrás del ataúd de su abuelo. Según Daily Mail, se espera que los dos príncipes estén hombro con hombro como parte de la procesión real que seguirá el ataúd de Felipe, y dada su relación rota, será interesante ver cómo se desarrolla el evento. El ataúd de Felipe será transportado a la capilla de San Jorge en un Land Rover que él mismo ayudó a diseñar. Los regimientos reales, el cuerpo, la infantería de Marina y las estaciones aéreas harán del evento una muestra del servicio británico, algo sin duda digno de ver. A diferencia de las abarrotadas bodas reales en la capilla, el príncipe William y el príncipe Harry serán solo dos de las 30 personas que podrán asistir al funeral del príncipe Felipe. Como señala Page Six, las restricciones de la COVID-19 están limitando el tamaño del evento, y aunque la ceremonia será retransmitida, solo se permitirá la asistencia de pocas personas. Como señala NBC News, todos los que asistan al funeral de Felipe el 17 de abril deberán permanecer a dos metros de distancia de cualquier persona que no pertenezca a su familia. A diferencia de anteriores funerales reales, no habrá acceso al público. Según las normas del palacio, Harry deberá seguir protocolos más estrictos debido a que tuvo que viajar en avión para asistir a la ceremonia. Algunos tienen la impresión que la muerte del príncipe Felipe podría volver a unir a los hermanos. El exministro Sir John Major dijo que la muerte de su abuelo es una oportunidad ideal para sanar las heridas dentro de la familia, y si hay alguien que conoce a los hermanos de cerca es Major. BBC señaló que Major se convirtió en el tutor de William y Harry tras la muerte de su madre, la princesa Diana. Major también expresó su esperanza de que las circunstancias que rodean la muerte de Felipe pongan fin a las fricciones entre los hermanos, y dijo que también tendrían que unirse en torno a la reina y apoyarla. Major dijo, En estos momentos comparten el dolor por la muerte de su abuelo. Espero que sea posible limar las asperezas que pueden existir. Major no fue el único que expresó sus esperanzas de una reconciliación entre los hermanos. Vincent Nichols, jefe de la Iglesia Católica en Inglaterra y Gales, también lo ha hecho. No hay mucha confianza dada su historia en que el príncipe William y el príncipe Harry sean amables con el otro en el funeral de Felipe, pero las circunstancias tristes sacan a veces la empatía de la gente. Todos estaremos atentos y hasta entonces pensaremos en la fecha en que probablemente se verán de nuevo. Como señala Us Weekly, lo más probable es que Harry vuelva a viajar a Reino Unido en julio del 2021 para honrar a la princesa Diana con una nueva estatua en Londres, en el que habría sido su 60 cumpleaños. Una fuente reveló que William está decidido a reunirse con Harry antes del evento conmemorativo, tal vez para limar sus asperezas. El informante explicó, Todas las miradas están puestas en ellos, en la presentación. Los críticos analizarán cada uno de sus movimientos y cómo interactúan entre ellos. William no cree que sea factible que se reúnan ante el público sin mostrar signos de tensión si no solucionan antes sus diferencias. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre la familia real tendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.